hola amigos de youtube yo soy Arisa3D y hoy les traigo un nuevo vídeo de Yandere Simulator ok lo que vamos a hacer esta vez es al deshacerlo de todas las bullies excepto de una que va a ser la bullies rosa así que vamos a iniciar de una vez uy Ozana está ahí enganchada recuerdo que la última vez que jugué Yandere o bueno el último vídeo que hice fue de secuestrar a Ozana pero bueno vamos a borrar todas las partidas que tengo que la gran mayoría son pruebas o que vamos a iniciar la primera vamos inicia por favor gracias voy a voy a cambiar un poquito a mi senpai lo voy a hacer como el chico de mis sueños si es que le puedo llamar el chico de mis sueños este a ver a que mal que no puedo ponerle un cabello negro pero bueno los ojitos rojitos que sea un pequeño nerd y listo le voy a poner un uniforme de los que me gustan para las chicas me gusta este y ok vamos a avanzar la historia que realmente no es para nada importante en estos momentos vamos a avanzar ok día lunes lo que tenemos que hacer ahora es si nos hacia la escuela ok esto fue rápido pero bueno Ozana te salvaste el día de hoy porque no te voy a hacer nada de daño ok vamos a ver vamos a coger nuestra bolsita bueno vamos a tomar este bolso y esto para las herramientas realmente no sé si la voy a matar a todas con con el mismo material o que voy a tomar las bolsitas para deshacernos de nuestro cuerpo la voy a guardar en la bolsa grande antes de todo para no acuérdeme ya sé cuál es la bully que voy a dejar viva aunque también voy a hacer las pruebas con las otras pero voy a marcar voy a tirar una foto a ella es esta rosita de acá ok ven aquí sonríeme un poquito y vamos a guardar la foto ok muchas gracias por ser de gran ayuda y ahora me largo ok lo primero que tenemos que hacer es conseguir el arma que vamos a utilizar para deshacernos de ella yo en mi caso voy a utilizar una que no deje el rastro de sangre o en caso de que deje sangre se va a ver de color de flores y aquí está el chica de consejo estudiantil voy a tener que esperar un poco ya vete por favor vete no estoy de humor para esperar a que tú te vayas ok se está yendo cierro la puerta para que nadie más me ve entrar ok de ahí no se ve vamos a tomar esta varita mágica nos ponemos aquí detrás y la guardamos ok voy a adelantar un poquito el tiempo para que todo el mundo esté en su sitio o que creo que ahora mismo si podemos avanzar uy esta es la bully que más cuesta un poquito matar porque está un lugar donde todo el mundo puede verla de lejos así que vamos a tener que matarla por aquí ahora tenemos que esperar que ella llegue a ver ok nos reímos vamos a ver que para aquí atrás por favor no se dio cuenta de que era yo ok creo que este aquí no puedo hacer nada contra ella bueno voy a avanzar con otra bully mejor ya veré qué hago con ella a ver ok estamos en los lados de las clases hicimos el segundo piso y en nuestra aula hay dos bullies y son las más fáciles de eliminarlas ok nos caímos aquí para llamar la atención de una hemos llamado la atención de la que es rosa con amarillo a la cual automáticamente yo le llamo amarillo pero bueno cerramos la puerta y nos encargamos de ésta rápidamente la ocultamos con las bolsitas y no importa que estén las bolsitas aquí tirada pero yo la voy a tirar a otro lado porque a veces se si a ella se le pone encima no puedo matarlo hoy aquí viene a ver entra por favor cierra la puerta saco mi arma y listo ok las bolsitas ahora tengo que deshacerme de esta bolsita y tirarla por otro lado a ver uy que nadie me vea por favor uy ni siquiera me di cuenta de las dos chicas voy a dejar la bolsa aquí o bueno el cuerpo y voy a buscar el otro y dejarlo por ahí cerquita ok donde está ahora bajamos inmediatamente la dejamos por aquí tirada y vamos a meternos al baño rápido o a un lugar donde nadie entre o nadie escuche para agredirnos un poquito solamente nos falta dos bolis que es la que está en la azotea que es la verde y a musumetrauchaco que es la que está en el patio donde está la chica vela acá uy vamos a cerrar esta puerta para que kokona y millo no nos vean nos ponemos atrás y listo ocultamos rápidamente porque creo que viene ah no no viene directamente acá esta si la podemos lanzar de la azotea lo único que tenemos que es sacarnos de vista a horura ok dejamos el cuerpo aquí nos reímos para que horura escuche y esperamos a que ella pase rápido rápido coge el cuerpo y vamos rápido antes de que se devuelva ok casi casi estuvo por vernos pero estuvo todo bien la única chica que dejamos viva es la que está en este piso o sea el tercero que ahora mismo no sé en cual de las esquinas está ok está por allá vamos a ver si podemos deshacernos de musume ahora de este lado no es ah pero está llegando el lado que quiero ok vamos a ver no 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 quiero sacar el mapa ok esperamos que ella se mueva muévete ya ok nos reímos y hay que ver de que lado que ella viene no pero otra vez me vio vamos a ver si por aquí podemos deshacernos de ella rápido 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 ok si pudimos si pudimos nos llevamos rápidamente el cuerpo vamos a ver de que lado era ok ya tenemos los cuerpos por aquí solamente falta uno que está del otro lado ok tenemos que pasar rápidamente de los bullies bueno de los delincuentes yo no existo no me vean tenemos un cuerpo no necesariamente tiene que deshacerse del arma también puede limpiarla bueno depende del arma que ustedes usaron si es por ejemplo un arma eléctrica o algo así tengo entendido que pueden repararla aunque si ustedes no saben pueden tirarla por aquí o dejarla en la basura pero armas de puño ustedes pueden limpiarla en cualquier lavado que está cerca de que está en los baños y cerca de los salones de clases ok este es el último cuerpo ah no espérate que falta uno que está por allá también tenemos que reírnos no quiero que ya ni se quede como una loca ok ok aquí está gracias a dios la tipa del consejo estudiantil no está ni cerca ok tomamos el cuerpo y nos vamos corriendo la tipa del consejo estudiantil no está ni cerca y espero que no esté ninguna de ellas último cuerpo y lo quemamos ok en mi caso voy a lavar el arma como no hay personas cerca de los salones de clase del tercer piso entonces voy a lavar el arma allí los salones de clase están por estos lados como mínimo puede pasar la tipa del consejo estudiantil ok vamos a lavar el arma como mínimo la tipa del consejo estudiantil que va en los salones o la que va en el propio pasillo son las que pueden pasar por estos lados ya que la que va en los club o sea la peli roja ella no pasa por los salones de clase simplemente pasa por el mismo lado oh verdad tenemos que reírnos ah podemos reírnos por aquí hey donde está la tipa del consejo de la tipa bully ok vamos a buscarla bueno podemos ir directamente abajo ok aquí está nos hemos deshecho de las otras y solamente queda ella lo que tenemos que hacer ahora es ir a clases y pasar todo el día completo todavía sigue vivo y está en el tercer piso de aquel lado ok vamos a clases ok vamos a clases a ver osana no quiero hacer nada contigo vete muy bien ahora nos vamos hacia nuestra casita ok la forma en la que nosotros hicimos esto espero que sea la 100% segura porque creo que me estoy atrepintiendo de quemar los cuerpos no importa a ver ok nos vamos a nuestra casita y antes para volver a casa no se frisaba que linda se ve allano con el pelo suelto ok nos vamos a dormir pasamos al día martes wow la atmósfera bajó muchísimo ok nos vamos a nuestra casita vamos a marcar a nuestra querida bully donde está aquí está a ver donde estás oh está por aquí y como ven cambió totalmente su aspecto está mucho más bonita la verdad bueno está bonita desde siempre pero cambió un poquito la forma del pelo sigue igual pero lo cambió un poquito y cambió su color de pelo y su oh ahora que me doy cuenta también su piel ya no es bronceada aunque seguramente usaba un bronceado falso como las demás bully ok el motivo de por qué ella cambia su look es que antes ella era víctima de bully y al ingresar a esta academia lo primero que hizo fue a buscar a Musume o a buscar a las bullies de la escuela para poder unírseles ya que ella no quería volver a sufrir bully y se debe decir que a ella no le agrada mucho ser una bully ya que ella sabe lo mal que se siente ser víctima o lo mal que se siente tener que hacer todo esto la verdad es que ella simplemente está con ellas para no ser una víctima de nuevo y ella no se siente para nada bien ser amigas de Musume y las otras aún así tras la desaparición de las chicas aunque solamente si saben que ellas están muertas ella cambia su look por completo y va a ser una nueva persona y una muy buena aunque sigue siendo adicta al teléfono y le sigue encantando el dinero pero no le gusta para nada los chismes aún así se ve hermosa ven acá ven acá muéstrame tu cara sonríeme antes lucía así y ahora luce así ah antes de todo voy a hacer otra prueba más vamos a reiniciar el juego voy a ver si pasa lo mismo con cualquier otra bully antes de poder terminar no 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 vuelvo a esta partida inicio de nuevo a senpai lo voy a dejar tal y como tal porque total ni siquiera le tomé una foto senpai no me interesas adiós no 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 quiero pasar el día que no quiero pasar el día ok haremos lo mismo con las chicas ok vamos a buscar nuestra alma rápidamente nuestras bolsitas y empezar a eliminar a las chicas esta vez voy a dejar viva a la chica de color morado o incluso la misma musumel gonzaco no creo que ya no cambia en realidad he visto como lucen cada una antes de ser un grupo de bullies pero realmente no sé si la única que cambia es kokoro que así se llama la chica rosita o si cambian las demás oye espera que se me olvidó buscar las bolsitas debería tomarle una foto a senpai pero es que me da tanta pereza tener que mirarlo una y otra vez ese aspecto tan no quise sacar esto ese aspecto tan simple aunque bueno senpai fue hecho para ser una persona normal y corriente uy yo te amo a ti hasu eres lo más tímido que conozco yo te amo a ti espero que tú seas mi senpai ok adelantamos un poquito el tiempo vamos a esperar que todo se cambie a los zapatos y ok ahora mismo si podemos continuar vamos a dejar viva a ver a la de pelo morado que ahora mismo no sé dónde está creo que está en esta si está en este salón voy a ver a quién yo llamo la atención primero ok llame la atención a la misma chica de antes a hannah a ti es que me voy a deshacer de ti nadie viene ok me puedo deshacer ahora mismo vamos a llevarnos su cuerpo rápidamente lo grano de todo es que cuando me deshago uy raivado dios quítese de medio ok lo grano es que cuando alguien se deshace de una persona que se la pasa con otra esa otra persona ni siquiera se da cuenta de que no vuelve uy para dónde que yo iba ok aquí están los delincuentes yo no existo yo no existo yo no existo casi me llama la atención aunque ellos no bajan reputación creo aún así pueden ser testigos de que yo he hecho algo de daño a otra persona vamos a ver otra vez me tengo que deshacer el musume y creo que va a ser la primera antes que las otras que me voy a deshacer porque es como la más difícil de poder deshacerme sin que nadie esté alterado en qué lado está ahí está no 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 senpai uy está en mal sitio ok voy a esperarla en en esta esquina de acá no voy a esperarla en esta esquina y voy a adelantar un poco el tiempo dónde está ver acá voy a esperarla aquí mismito hasta que venga hacia esta esquina dónde va dónde está ah ok voy a matarla justamente en este árbol como antes si es que caminas un poco más rápido a ver avanza 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 aquí rápido 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 las bolsas listo ahora no saques el arma allá no ok vamos a llevarnos el cuerpo por dónde ah ya por acá ay casi me verá de consejo estudiantil por un momento pensé que ya me habían llamado la atención rápidamente allá va uno de cocina los del karate están entrenando los del licuera ni siquiera me hace caso solo faltan dos kokoro y creo que se llama cochico o achico la tipa del de la azotea aquí está la otra que no puedo matar ah aquí está kokoro creo que tendría que esperarla en un salón o algo así porque por aquí es mucho más fácil poder enterarse no está la de consejo estudiantil ok le espero aquí avanza querida aquí está solo espero que se mueva para llamar la atención sé que no me ve a pesar de que las ventanas son totalmente transparentes pero bueno no importa igual te igual me deshago de ti uy gracias por hacerme los favores de entrar aquí dentro la reputación mala que me diste ahora se ha negado ok vámonos hacia la azotea allá nos está volviendo un poco loca me tendría que reír después de matar a esta uy está en un lado mejor ni siquiera tengo que cerrar puertas sacamos el arma la matamos guardamos el arma sacamos la bolsa la escondemos la tiramos por la azotea tenemos que deshacernos de horura bueno no matarla simplemente distraerla nos caímos ay no ponemos caínos si estamos así ven acá ahí viene horura ok tiramos el cuerpo creo que también tenemos que tirar el cuerpo de 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 o tal vez podemos simplemente llevárnosla y listo donde está en que allá en el salón de artes adiós chico espero que no seas de gran utilidad nunca ah tenemos que reírnos ah pero viene la tipa de consejo estudiantil creo que me voy a reír en este salón antes de que ya venga listo ahora nos verá como una chica común y corriente adiós tomamos el cuerpo y nos lo llevamos no te bugues a ver uy lo siento la gran mayoría de veces nadie se da cuenta de las cosas sospechosas que hace allá pero los que se dan cuenta no muy rápido son los delincuentes pero solamente cuando la atmósfera está en 100% luego hasta hasta de respirar te hacen algo ok me falta el otro cuerpo tengo que ver si los otros cuerpos siguen aquí o o si ya los entré al incinerador ya hasta se me olvidó ok tenemos el cuerpo de o chico nos lo llevamos ustedes no han visto nada entra ok identificamos si los cuerpos si todos los cuerpos están aquí ah es que no le tiré fotos bueno podemos hacer caso alguno yo me voy a guiar con que todos están aquí vamos a deshacernos bueno no importa el arma no está sucia podemos ir a clases con ellas es que ni siquiera le tiré foto a o chico ok ya estamos en nuestra clase acá chico querida uy lo siento querida amiga te quedaste sin amigas no importa ok vamos a clases no importa lo que estudiemos otra vez osana por favor no abres y ahora nos vamos a nuestra casita vamos allá no pero si estoy pero si ya pasan en la pared que te va a sospechar mis pasos estúpida tipa del consejo estudiantil de todas es la que me cae peor ni siquiera la tipa de pelo azul es tan paranoica a ver vamos a esperar que cargue ok ya estamos en nuestra casita vamos a dormir rápidamente otra vez bajo la atmósfera la escuela la escuela debería estar contenta estamos deshaciéndonos de chicas que son bullies y que ni siquiera hacen nada productivo en la escuela deberían estar agradecidos con Ayano ok mejor no por la tipa largosa no por las demás sí a ver esperamos que cargue carga por favor ok ya vamos a ver si ella está si ella ha cambiado no no ha cambiado para nada parece que solamente está implementado para Kokoro para la única chica que sí cambiaría a pesar de que las demás ya no estén debiste de haber cambiado tu actitud que no ves que la actitud de las demás ha hecho que desapareciera tú también deberías desaparecer no me sonrías así que la atmósfera está muy mal apuesto que te quedarías mirando el teléfono asustada mientras miras a los lados pensando que la gente te va a hacer daño adiós ok eso fue todo amigos espero que le haya gustado la verdad pensé que por lo menos con las demás con las demás bullies haría algún cambio o que lo habían implementado pero no parece que no parece que solamente lo hicieron con la cosita mi favorita bueno eso fue todo chao no 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 Gracias por ver el video.